con ustedes Liliane o Glanian en un nuevo video tutorial, esta vez para mostrarles que le quedamos viendo en un video anterior, cómo configurar el asistente de bebé, o sea, cómo ustedes van a poner, asegurarse de tener un escudo de protección de que si alguno de los productos que ustedes han elegido para el pedido de ese mes, no hay, no está disponible, ustedes puedan tener otro producto que lo reemplace, que eso sea automático, eso se llama asistente, cuando ustedes van a la zona de recompensas esenciales, no se preocupen porque aquí está avisando que esta persona había hecho un pedido de un producto que ahora ya no está, eso se soluciona, no hay ningún problema, pero vamos a donde está el asistente, ven, dice mi pedido mensual, puntos de recompensa y asistente, ustedes van a donde dice asistente y aquí lean detenidamente porque a veces no leemos, nos vamos arrebatadamente a otro lugar, nos vamos al final, nos vamos a ver las cosas para hacerlas rápido y la verdad que más vale hacerlas una vez, bien hechas y no muchas veces mal hechas y luego tener que estar arreglando errores. Así que acá dice, fije sus puntos, su PB y su prioridad, use el enlace azul de editar, aquí editar, pinche y arrastre el lado derecho de cada casilla gris de producto hasta la posición y el pedido que desea con el ayudante de PB para seleccionarlo, el ayudante de PB agrega productos en el orden de arriba abajo que usted selecciona, pinche en el botón agregar productos y seleccione los productos del ayudante de PB. Vamos a ayudar un poco a esta persona que se descuidó un poquito con este ayudante de PB y puso un combo de Ninja Red y un valor Rolón. Yo les voy a borrar ese combo porque no ponemos cosas tan grandes en el asistente de PB, ponemos cosas pequeñitas, ¿sí? Entonces ponemos, por ejemplo, vamos a añadir productos y vamos a poner limoncitos, vamos a poner cosas de la gama plus para poder completar algo que falte, por ejemplo, vamos a poner lavanda que siempre es necesaria tener en casa, limón que siempre es útil. Si ustedes ponen cosas que valen poco y que pueden hacerse unirse para cubrir lo que le está faltando al pedido, van a tener mejores resultados. Vamos a poner naranja que es deliciosa y útil, menta que tiene una fracción de valor, mandarina que está deliciosa, fibs que es súper útil también. O sea, pongan cosas que les sean muy útiles, ¿verdad? Acá dice guardar pedido mensual, ¿cómo es esto? Ah, ok, se equivocó. Decía guardar pedido mensual. Entonces aquí ustedes pusieron una serie de cosas que si el asistente de PB las sustituye, siempre les van a venir bien. Lavanda, limón, naranja, peper, mintanjerina. Y son cosas que salen poquito, ven 6, 10 con 25, 7 con 75, de modo de que el asistente automáticamente pueda compensar. Vamos a sacar este balón Rolón que vale 50 y que solo el valor Rolón es casi la mitad de una orden de 100. Así que lo vamos a dejar así, que está bien. Y podemos añadir otros productos un poquito más costosos que nos encantan. Vamos a ir a las mezclas. Esta vez lo estamos haciendo con aceite, pero la verdad, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a cosas muy importantes que necesitamos como la limpieza natural. Y vamos a hacer algo que en las casas siempre vamos a usar, que es un cleaner, un limpiador, ¿verdad? Un limpiador del hogar, maravilloso. Un jabón para lavar la vajilla, que sale 15 y que es divino. Y vamos a volver a categorías y vamos a poner una cremita de la que uno usa mucho. Por ejemplo, si ustedes tienen la costumbre y ustedes saben que les encanta la pasta dental Aroma Bright, pues pueden agregar una. Y ya saben que el asistente va a elegir lo primero que encuentra. Y luego va bajando, ¿verdad? Y también ustedes pueden poner una hidratante, si quieren, si les parece eso es útil para ustedes. Cuidado facial. Entonces vamos a poner algo que me encanta. ¿Qué es? Uy, el lavader. Esto me fascina. Sale 14. Divino. Entonces es un producto para la piel, maravilloso. Aquí les quedan unas cuantas cositas que ustedes pueden. Y si no me equivoco, las pueden mover, ¿ven? Si yo quiero, puedo poner el lavader en primer lugar. ¿Lo ven? Cada vez que ustedes vean en internet estas rayitas paralelas, en general es porque ustedes pueden mover lo que quieran. Vamos a poner, y siempre desde acá, se puede mover de la punta. Vamos a poner la naranja, que tengo más apuro por la naranja. La menta, que me es súper interesante que me pueda sustituir la menta. Y vamos a poner también una pasta dental, que siempre me encanta. Tener mucha pasta dental y también regalar la pasta dental. Entonces la voy a poner aquí en cuarto lugar. Por si hubiera que sustituir algo que valga 40, 50 puntos, pueden tomar todos estos productos y me van a quedar genial. Así que, fíjense, el objetivo mínimo es 100 de esta persona, ¿sí? Y lo que yo acumulé aquí, varias cosas para sustituir. No, añadir productos no, ya está. Ya quedó listo el asistente de PB. No voy a tener ningún problema y no voy a quedar nunca por menos de 100 porque tengo guardados todos estos productos. Así que espero que les haya quedado claro cómo es que funciona y cómo cuando falte, fíjense que acá, en este caso, a esta persona le está faltando. ¿Por qué? Porque sé que el mes pasado compró algo, ¿sí? Que no está este mes. Si esa persona quisiera repetir la orden y no se da cuenta porque se fue de vacaciones, se le rompió el ordenador, lo que sea, el asistente de PB va a trabajar por ella y le va a cubrir para que nunca esté por menos de 100. ¿Por qué? Porque con 100 entras en sorteos, porque con 100 generas bonos, ¿sí? Y porque tú decides. Si quieres, puedes poner 50, 75, 190. Si quieres ganarte las promociones mensuales, 250, 300. Tú eliges lo que quieres hacer con tu pedido, ¿ok? Así que genial. Este es el sistema del asistente de PB. Busquen, si ustedes tienen equipo, hablen con cada una de las personas que está en el programa de recompensas y asegúrense de que todos tengan puesto el asistente de PB, ¿sí? Uno por uno.